Y mientras todos tachaban de interesada a la novia del Canelo, que sobre todo llamó la atención en la pelea contra Chávez Jr., donde después del pleito se vio viajando con ella en una camioneta muy lujosa, parece que el Canelo le hizo caso a todos los usuarios en redes, que le decían que ella solo estaba con él por interés en su dinero, y es que parece que ella la habría mandado a volar, pues el Canelo ya tiene una nueva conquista. Todo parece indicar que Saúl y Canelo Álvarez está estrenando un romance con Sharon de Lima, pues ambas celebridades se han mandado mensajes románticos a través de redes sociales. Sin embargo, el rumor se acaba de confirmar, después de que uno de los mejores amigos del boxeador publicaron en su cuenta de Instagram una fotografía de la sonada pareja abrazándose tiernamente y con una pose algo sugerente. Hasta ahora se sabe que el cupido entre la ex de Marc Anthony y el Canelo, fue Miguel León, un famoso fotógrafo amigo de la modelo venezolana, y se especula que realizaron un viaje juntos a las Bahamas, junto a varios de sus amigos. Debe mencionar que hasta ahora el boxeador y la modelo no se han expresado de manera oficial al respecto, pero se dice que llevan saliendo más de un mes, por lo cual su ex se habría quedado sin el millonario boxeador, el cual atraía viviendo entre lujos. Si te gustó este video dale like y compartí, ya que todos los días se traeremos el alboroto de los famosos.